Son los pobres con la clasa obrera los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar. Conducidos con una vanguardia que los lleve al poder popular. Leer a los medios de comunicación porque temen que nosotros denunciemos el verdadero carácter de la guerra que vive nuestra patria. Los ricos dicen que la violencia es responsabilidad de las organizaciones revolucionarias. Nada más falso. Nuestro pueblo vive siglos de violencia permanente por parte de los explotadores. Porque es violencia cruel que más de 150 de cada mil niños mueran antes de cumplir un año. Que otros tantos millones mueran de enfermedades sociales perfectamente curables y cientos miles de ellos crezcan con destrición crónica. Que la mayoría del pueblo viva en la más absoluta miseria mientras se llenan las arcas del imperialismo y de los monopolios amparados por los fusiles del Estado. Cuando los obreros, los campesinos, los pobladores reclaman cosas mínimas se les responde con balas, palos, bombas lacrimógenas, perdigonazos se les encarcelan o se les asesinan. Y todos estos crímenes son realizados impunemente y a sus actores se les pone el título de heroicos defensores del Estado de Derecho. Estos hechos han sido realizados tanto por los gobiernos militares como por los llamados gobiernos democráticos. Nosotros, como parte de ese pueblo, hemos sufrido esas agresiones. Así nos forjamos. Así aprendimos a luchar. Comprendimos que si no eran capaces de ceder pacíficamente a mínimas reivindicaciones, menos se iban a ceder sus privilegios y el poder político para el pueblo. Nosotros comprendimos de que si amábamos la justicia y la libertad, había que conquistarla. Para ello, había que oponer a la violencia reaccionaria de los opresores, la violencia revolucionaria del pueblo organizado. Ayer éramos un puñado que teníamos como arma solamente nuestra interesa y nuestra moral. Hoy son los miles. Organizados en frentes guerrilleros, comunidades milicianas y de autodefensa extendidas a lo largo de todo el país. Pero lo más importante es que nuestra influencia crece día a día y el pueblo se suma a la lucha. Y allá en el campo, de la fusión de las armas y de las masas, se va gestando el embrión del nuevo y futuro poder popular. Tenemos un camino claro y definido. Queremos una sociedad justa. Queremos que los peruanos vivan dignamente. Queremos que nuestra patria sea libre y se desarrolle. Queremos una patria socialista, enraizada profundamente con las raíces históricas de nuestro pueblo y de las masas organizadas. Lamentablemente hay también quienes de prestigio en la lucha armada revolucionaria son los de Sendero Luminoso. Ellos pretenden imponerse autoritariamente al pueblo, asesinando dirigentes populares, destruyendo sus organizaciones, autoproclamándose deños absolutos de la verdad, utilizando métodos y concepciones que distan mucho de los revolucionarios. Porque esos son hechos que dañan nuestra imagen y le hacen un gran favor al enemigo para tergiversar nuestros objetivos. Las clases dominantes han respondido a la lucha armada revolucionaria con una brutal guerra sucia, con pueblos arrasados, con miles de inocentes asesinados, torturados, desaparecidos por la ley de sospecha, por el simple hecho de ser pobres y reclamar. En cambio, el MRTA defiende el humanismo aún en medio de la guerra. Por eso es que hoy reiteramos nuestra exigencia, dirigiéndonos principalmente a la Iglesia, para que exija a las partes en conflicto de que respeten estrictamente el Tratado de Ginebras o de Guerras Internas. Esto es vital porque no habrá paz mientras no haya justicia. Jamás aceptaremos la paz de los cementerios, la paz de la sumisión y del vasallaje. Pueblo peruano, nosotros no luchamos contra un gobierno u otro. Nosotros luchamos contra este sistema capitalista de explotación y las elecciones solo cambian a quienes administran este Estado protector de esa explotación. El MRTA lucha por una verdadera democracia basada en el pueblo organizado, donde el pueblo pueda designar a sus representantes basado en las trayectorias exactas, donde exista mecanismo de control popular que pueda combatir la tendencia a la burocratización. Esta es nuestra democracia socialista y solo será posible cuando las fuentes de riquezas estén en manos del pueblo. Pero más allá de las elecciones, el pueblo tiene un solo camino, el de la lucha. Es sumamente necesario fortalecer las organizaciones gremiales, los Frentes de Defensa, las comunidades. Debemos responder a la agresión con la fuerza y el poder. Es importante formar la autodefensa de masas y el poder popular para enfrentar la agresión de las fuerzas armadas y de sus bandas paramilitares. Ratificamos que nuestra lucha es por el poder para el pueblo y por el socialismo. Como única alternativa, se equivoca el imperialismo de la derecha cuando considera que lo sucedido en Europa del Este es el fracaso histórico del socialismo. Nada más falso. Lo que haya sucedido es el fracaso de un modelo de construcción del socialismo. En el Perú y en América Latina, el capitalismo y la democracia burguesa solamente ha traído más hambre y miseria y eso lo conocemos perfectamente. Hablar de cambio es afirmar la revolución y el socialismo. Con las masas y las armas, patria o muerte, ¡venceremos! Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social Son los pobres del mundo que avanzan como ejemplos de elección ¡C والsam Das son los pobres del mundo que van a tener y Señor son los pobres del mundo que van a tener de problemas y lên